Gracias, buenas noches. De cara a las elecciones de este 19 de mayo, los sanjuaneros opinaron al respecto, diciendo que van a acudir a votar masivamente. ¿Y cuál es el llamado a la gente? ¿Cómo actuar para estos días? Bueno, que lo cojan con calma y que vayan a votar normal, como lo hemos hecho todo el tiempo. Por el que le guste o le parezca. Pero yo voy a votar por la Binadela y por Fran Ramírez. La calle está positiva, la gente está positiva en votar. Le hago un llamado a la gente, a la ciudadanía que vote. Es un derecho, un deber ciudadano. En ese orden, el presidente de la Junta Municipal Electoral en San Juan de la Maguana, Víctor Payano, indicó que cuentan con los equipos para ser distribuidos en las próximas horas. A que demos un ejemplo de civismo, que acudamos masivamente a ejercer nuestro derecho al voto para fortalecer nuestra democracia y que cada quien se exprese libremente, sobre todo, que hagamos evasión a todo aquello que conduce a la comisión del delito electoral. Dígase la venta de su cédula, la venta de la conciencia, ya se terminó a partir de la 12 de la noche de ayer, se terminó el proselitismo, cero proselitismo, los locales de los partidos tienen que estar cerrados y si están abiertos no es para ser proselitismo. Un llamado a los dirigentes políticos de todos los partidos, que le den un ejemplo a sus seguidores para que esto sea una fiesta de la democracia y que gane el mejor. No va a haber problema, va a pasar todo bien. Háblame de la venta ahora, ¿está bien la cosa? Se vende, se vende. Un poco normal, pero en realidad por el que hay que votar por Abinadel, porque no hay otro que se pueda... Ya, ya, soltándome a los candidatos, ya, yo sé por quién usted va a votar. Yo quiero que usted me diga, ¿cómo usted ve la calle? Un poco floja, si es lo económico, está un poco floja. La provincia de San Juan cuenta con 199.226 electores hábiles a votar este 19 de mayo, lo que suma un 2.46% de la población. Para Telenoticias, Ángel del Carmen.